¿Qué tan importante es cuidar como país nuestras fronteras? Bolivia tiene una frontera bastante extensa que colinda además con cinco países. Para hablar de este tema está junto a nosotros el viceministro de lucha contra el contrabando, Gonzalo Rodríguez, a quien le agradecemos por estar junto a nosotros. Viceministro, buenos días. Muy buenos días. Hablemos acerca de este plan que el gobierno ha diseñado, desplegar 8 mil efectivos militares para que cuiden las fronteras tanto con Perú como con Chile. Mire, antes de hablar de esto habría que hacer un análisis de lo que ha pasado con nuestras fronteras durante 193 años. Es lamentable, pero nos hemos olvidado de ver la seguridad de la cobertura estratégica. Y toda la estructura generada anteriormente para la lucha contra el contrabando así en el interior del territorio, para nosotros eso es desventajoso. En el interior del territorio somos vulnerables a la violencia en la cual reaccionan los contrabandistas. Son organizaciones y clanes familiares que manejan mucho dinero y estos clanes en el interior del territorio han generado violencia, muerte, dolor y lo más preocupante, corrupción. Con el dinero han corrompido a los uniformados de nuestro estado para poder proteger la mercadería que ingresa de los países vecinos hacia nuestro territorio. Es por eso que nuestro hermano presidente toma la decisión de cambiar de rumbo y generar políticas y estrategias adecuadas y necesarias para frenar este daño. Porque el daño del contrabando no solamente es a las instituciones, sino es al estado. A los productores también. A la industria. Exacto, a la industria textil, por ejemplo. Sí, a los empresarios privados. Toda, desde nuestro punto de vista, el hecho de que ingrese tanta mercadería hacia nuestro territorio nos ha mutilado la iniciativa de desarrollo y progreso. De Chile ingresan en mercadería que sale de Sofri, en Iquique, alrededor de 3 mil millones de dólares anuales. ¿Qué productos generalmente de Chile, por ejemplo? Mire, todo lo que se pueda imaginar, vehículos usados, computadoras, celulares, línea blanca, de toda índole. Hay camiones que están tasados en más de un millón de dólares. ¿Un camión? Un camión. Imagínense cuánto invierte esta gente para meter estos productos. Y eso Bolivia no recibe nada. Nada. Por supuesto. Y quieren, se benefician, es Chile. Porque desde que llega a los puertos chilenos, en este caso, Puerto de Iquique, hasta que llegan a nuestra frontera, van pagando los impuestos correspondientes. Van dando trabajo a los estibadores, choferes, el alquiler de camiones. Y se dinamiza la economía, además, del norte chileno. Claro, claro. Aparte, hay una ley, la ley Iquique, que indica que toda mercadería en tránsito por territorio chileno debe estar a nombre de chilenos. Entonces, ¿qué pasa? El comerciante que va compra a nombre de chilenos. Llegando a la frontera tiene que pagar una comisión. También están fortaleciendo la economía del norte de Chile. ¿Cuándo se vuelve contrabando? Cuando cruzan la línea de frontera. Ahí ya no quieren aportar al Estado ni al Tesoro. Claro, aportan todos los impuestos de ley en Chile. Exactamente. Y en Bolivia, donde van a vender el producto, no aportan nada. Y de donde son, además. Claro. Están fortaleciendo una economía extranjera. A causa de esto, es que podemos nosotros asegurar que si nosotros, con mirada hacia la frontera, volver a ver la frontera como la puerta de ingreso al país. No como algo lejano e imposible de tocar, sino que ver la realidad en la cual viven nuestros conciudadanos en la frontera. ¿Cuáles son sus necesidades? Y fortalecer a las Fuerzas Armadas para que cumplan con el rol instituido por la Constitución Política del Estado. La cual les da la responsabilidad de la cobertura estratégica mediante el reconocimiento y seguridad de fronteras. Ahora, Viceministro, es decir, usted nos comentaba que la situación actual es que los puestos fronterizos o de control están dentro del territorio. Es decir, si esta fuera la mesa Bolivia y esta es la frontera, ¿están por acá? Sí. ¿Y todo esto está perdido? No, no tanto así. Lo que pasa es que durante todo este tiempo, la realidad de los puestos militares ha cambiado. Hace 150, 180 años, ellos estaban solos en la frontera, no había población. A causa del asentamiento del puestos, es que alrededor de los puestos han nacido poblaciones pequeñas. ¿Qué ha generado esto? Tres situaciones. La primera, que están encapsulados en un lugar, no pueden moverse porque no tienen vehículos para cumplir con su misión. La segunda, es que están a decisión de las autoridades la hora y forma de realizar con su función fundamental, que es el reconocimiento de seguridad, porque aquí hay intereses económicos. Lo tercero, ya no es un punto estratégico, porque el contrabando ha ido generando caminos de penetración hacia el país, burlando estos puestos militares. Claro, esquivándolos. Esquivando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Reubicar estos puestos en lugares donde puedan operar libremente y cumplir con la misión constitucional, que es el reconocimiento y la seguridad fronteriza. Asimismo, ¿para nosotros qué van a hacer estos puestos militares adelantados? Van a destruir los caminos de penetración que tanto daño nos están haciendo. ¿Qué son los caminos de penetración? Son aquellas carreteras construidas por Chile hacia el interior de nuestro territorio, que cuando pasan la frontera ya se ramifica a todos lados. Y eso genera el problema que tenemos. Ahora, viceministro, además de estos ocho mil efectivos que van a ser desplegados, se van a construir, usted nos decía, nuevos puestos fronterizos. ¿Y también se los va a equipar? Es decir, van a tener un equipamiento de comunicación. No sé, estoy lanzando ideas de repente, drones para hacer un control adecuado y una vista aérea. ¿Con qué van a estar dotados? Mire, los puestos militares adelantados le van a dar calidad de vida y dignidad al soldado de la frontera. ¿Por qué decimos dignidad? Porque en este momento estamos como tordioseros allá en la frontera, sin los medios adecuados. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha ordenado nuestro hermano presidente? Generar una nueva estructura de fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Para eso, en una primera línea, es el fortalecimiento de los puestos militares adelantados. ¿Y qué van a tener cada puesto? Van a tener 40 camas, van a tener baños, duchas, comedor, cocina, sala de operaciones, una sanidad, una sala de armas, un helipuerto para evacuaciones y operaciones aéreas que vayamos a realizar allá, una seguridad perimétrica. A sí mismo se les está dotando de dos vehículos para cumplir con la misión del reconocimiento de seguridad fronteriza. Dos motocicletas para ocupar puntos críticos y observar hacia el otro lado. No se tiene, no tienen un solo vehículo. Y comunicaciones adecuadas a nuestra necesidad, que tienen que ser comunicaciones militares. No podemos estar utilizando nosotros las comunicaciones satelitales, celulares, porque ya nos quitan la iniciativa operativa. Entonces, con esto esperamos parar el contrabando en la frontera. El objetivo de esta nueva estrategia no es decomisar o comisar más mercadería, sino es evitar que ingrese la mercadería al país. Y obligarles el miedo. Exacto. Y meterles el miedo a los contrabandistas que digan, bueno, en Bolivia ya no me puedo hacer la burla. Exacto. Y así mismo obligarles a ingresar por los puntos primarios hacia el país, donde va a estar nuestra aduana, nuestra policía, migración, SENASAC y todo el estamento del Estado. Que es lo correcto, que eso debía ocurrir desde que nacimos a la vida democrática y... Es como una familia, cuando construye su casa dice lo primero hace el muro perimetral y cuida eso. Y cuida eso. Nosotros nos hemos olvidado. Ingresan de una manera... O sea, no hay control. Viceministro, ¿hasta cuándo se terminaría con este nuevo plan de reorganización? Y si además se va a aplicar en otras fronteras con otros países. Bueno, tenemos al sur, tenemos al este. Mire, el 28 entregamos el primer puesto militar. Estos puestos militares no son construidos con cemento y fierro. Son unas estructuras metálicas innovadas. Nuestra aduana ha construido ese tipo de estructuras que nos dan mucha seguridad y fortaleza en la frontera. Ya en auto en este momento, que es una empresa de Cofarena, está construyendo en Cochabamba. Esos módulos van a ser trasladados a la frontera y equipados adecuadamente allá, con todos los servicios básicos. El 28 de este mes. El 28 de este mes. Vamos a iniciar en Charaña con el primer puesto. Después Sepulturas, Lagunas, Macaya, Ito 23 y así vamos a llegar hasta el sur de la frontera con Chile. Asimismo, el plan no solamente es con Chile. Ya estamos operando en la parte sur del Perú. Ya se ha hecho la exposición de nuestro hermano presidente del plan. Y nuestro ministro de defensa ya nos ha dado las instrucciones correspondientes para adecuar nuestra nueva estructura en el Perú. Ya estamos operando. ¿Qué entra por Perú? Entra verduras. Papas, cebolla, fruta, ropa. No se imaginan la cantidad de ropa que ingresa por esa frontera. Hemos abandonado la frontera con Perú también. ¿A quiénes afectan? A los pequeños productores de los valles cochabambinos, de los valles cruceños, chuquisaqueños, tarijeños. Por ejemplo, la papa peruana que ingresa a nuestro territorio, ellos venden entre 8 y 15 bolivianos. Nuestro productor produce una arroba en 20 bolivianos. Imagínense vender en menos precio. Está matando a la familia que trabaja ahí en el campo. Las 24 horas se está labrando la tierra. Y esta gente en unos minutos está destruyendo toda esa labor. Entonces, ya tenemos en el Perú. Asimismo, ya estamos planificando, porque cada frontera es diferente. ¿Qué vamos a hacer en la frontera con la Argentina y el Paraguay? Ya, yo creo que en unos días más, nuestro hermano ministro Javier Zabaleta estará exponiéndole a nuestro nuevo presidente la nueva estructura que vamos a implementar allá. Con relación a Chile, esperamos tener el control total de la frontera hasta el mes de marzo de 2019. Estamos a cuatro meses. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros y por habernos expuesto este nuevo plan de reorganización, de cuidado de nuestras fronteras. Sin duda alguna, un tema vital para cualquier país. Muchas gracias. Sí, y para terminar, quiero resaltar el trabajo. Ya estamos, ya hemos cubierto mil kilómetros de frontera entre Chile y Perú con nuestro ejército. Las maniobras las han planificado y ejecutado en la frontera con estos países. Y ahí hemos podido comprobar que las estrategias propuestas por el gobierno para la lucha contra el contrabando son efectivas. Ellos han ocupado puntos estratégicos en la línea fronteriza, lo que le hablaba de la cobertura estratégica. Ellos han operado con patrullas altamente móviles en las zonas de seguridad fronteriza, en los 50 kilómetros al interior. Asimismo, han ocupado puntos críticos desde la frontera hacia el interior. Y han organizado la unidad de evaluación operativa, de evaluación control, con el Estado Mayor, donde los generales y los coroneles más antiguos del ejército han estado desplegados en los mil kilómetros de frontera. Y ahí sí podemos nosotros asegurar que hemos paralizado las actividades de contrabando durante cinco días. No estamos equivocados. El plan y la iniciativa de nuestro hermano presidente consideramos que es el adecuado. Así es hora de mirar de frente la problemática de la frontera y dar una solución a esto. Y así va a mejorar también la calidad de vida incluso de las poblaciones aledañas. Exactamente. No, los beneficiados vamos a ser todos los bolivianos. Va a haber mejor salud, mejor educación. Y lo más importante, el empresariado privado va a dar más fuentes de trabajo también, pues, a nuestros pobladores. Los que trabajan en la tierra y el agro van a tener mejores ganas porque el producto que vayan a producir va a ser bien remunerado, como ahora van a regalar en este momento. Así es. Vamos a estar atentos nosotros, viceministro, a lo que va a ocurrir el 28 de noviembre y a la implementación de este nuevo plan. Queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros, viceministro. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Estuvo junto a nosotros el viceministro Gonzalo Rodríguez, ministro de lucha contra el contrabando, acerca de este nuevo plan estratégico que ha diseñado el gobierno nacional para cubrir nuestra frontera, especialmente con el país de Chile, donde el viceministro nos decía, alrededor de 3 mil millones de dólares de mercadería de contrabando entra por año. Es decir, esto va mermando nuestra economía, va en desmedro de nuestros productores y, por supuesto, del Estado como tal. Hay un nuevo plan que va a empezar a implementarse desde el 28 de noviembre y nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos.